qué pasa piperillos piperas piperes vamos a hacer un primero un breve resumen del games week 2017 tengo que decir este me había estado yo más apartado de estas cosas de videojuegos he estado yo a mi bola tranquilito ahí jugando descansando que he tenido vacaciones y de la noche a la mañana yo no no sabía ni que de que iba a celebrarse la party game week esta del 2017 y no tenía ni idea yo quería que el próximo evento era el evento este que hace son y de exclusivo del suyo propio total que estoy de vacaciones me levanto por la mañana y me meto en youtube y me sale aquí un a la derecha un vídeo de god of war traile nuevo para que veáis señores señores en youtube y yo estaba todos estos días meterme en youtube y en ningún sitio se había dicho se había creado hype con que sony tenía el evento de la parís game week está que no se llame o sea a ver para que me entendáis cuando nintendo va a sacar va a ser un evento de hecho de estos que hace de cinco minutos por internet el cutre el cutre evento este que hace para que me entendáis los youtubers estos que están de moda todos los paladines de la humanidad y del bien de la sociedad se tiran un mes antes todos los días diciendo va a ser brutal base del fin del mundo para que veáis y yo no me había enterado de que se celebraba el evento este de sony y de pronto me veo aquí a la derecha entre un youtube y me veo aquí un montón de vídeos me veo god of war el el horizon se lo da un el trailer un montón de juegos yo flipando y pero pero si yo no sabía que había nada que yo en youtube no he visto nada al respecto de esto para que veáis lo como llegan las cosas y ahora para ver el contenido que ha habido que ha sido brutal el contenido que ha habido y no había dicho nadie nada nada y luego hacer un videojuego refrito de la misma franquicia una y otra vez una y otra vez y parece que la monalisa parece que el escorial parece que una obra de miguel ángel se tiran años antes de que salga el juego ya están diciendo que el mejor juego la historia que un día voy a resumir en un vídeo pequeño vídeo voy a poner un segundo lo que ha sido lo que ha hecho sony al todas demás compañías de la de la rojita de la verde y todas las demás se resumen esto esto de sony esto es son y esto lo que ha hecho son y señores lo veis lo que ha hecho esto es el huracán son no hace falta de más ha arrasado ha destruido ha dejado en estado de shock a los demás porque es es que yo no me lo esperaba bueno voy a cerrar la pestañita aquí de youtube para no me chupen recursos y es que vamos a ver las cosas que ha presentado pero que increíble increíble primero el juego nuevo este de japoneses de ninja samurai de sacker punch que pinta vamos vemos un juego un juego que tengo que decir el infamo tiene una estética que a mí no me gusta y con un protagonista que joven así me tengo el juego pero que no me atrae podemos pero tiene unos gráficos increíbles con la jugabilidad y topo aplicamos esto a una estética chulísima de japón feudal medieval con espada samurai y a saber que van a ponerse van a meter aquí fantasma o demonios vamos 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 otra cosa aquí ya han presentado que las vr están muertas claro que sí campeón y sigue saliendo sigue vendiendo sony vr siguen saliendo proyectos de vr aunque las demás compañías esté muerto la vr para todas pues son y sigue sacando y encima baja el precio eso no lo dicen no dicen que estará súper barato para que la quiera comprar yo precisamente la realidad virtual no me gusta no quiero realidad virtual igual que el 3d no me gusta no quiero pero siguen sacando cosas siguen sacando cosas que vemos cosas que son vas a él también en las demás compañías final fantasy más cositas pero vamos vamos algo interesante que aquí un montón de cosas estas cositas que sale por aquí se le hiciera la compañía roja la gente se tira se quedaría calvo porque el que sepáis los que son paladines de los rojos están calvo porque cuando ven cosas como ésta en sony y no las tienen en su compañía rojita se tiran de los pelos se lo arranca y por eso se quedan calvos y tenemos la explicación del coñiz y esta gente que hay por ahí en el destiny que esto es multi monster hunter vamos vamos sacan en mon mira señores en monster hunter sacan el traje de link del elfo aquí se cae el mundo el anfiteatro de roma el coliseo la media parte que queda se derrumba totalmente se derrumba se cae el mundo se cae el mundo el calos duty que queremos decir calos duty que queremos decir sacan un doom un doom recortado para la consola rojita y se cae el mundo a los pies este traje de calos duty sale en la rojita y destruye destruye todo pero esto no esto no es lo importante me partencias a los juegos exclusivos el primero que hemos visto es de samurai pero este yo tengo que decir que este juego no me lo voy a comprar porque yo soy anti superhéroes no me gustan pero nada los superhéroes a lo mejor me puede gustar un poquito lo vez no que un tío un poco más normal dentro del caso de los superhéroes y iron man y batman pero aún así no no me gusta mucho tengo yo el batman el último que salió el arcana este que me lo compré muy barato por 20 euros todavía no lo he jugado porque no soy yo muy de superhéroes pero este juego para cualquier persona que no les disgusten los superhéroes brutal brutal y ya si eres fan de superhéroes de spiderman este juego yo que creo yo creo que este es el mejor juego de la historia de superhéroes este y el batman último pero que está increíble está increíble está increíble vuelvo a decir yo no me lo voy a comprar porque no me gustan nada los superhéroes pero nada 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 mira que se va por el vídeo no vamos a seguir bajando este otro el detroit este lo tengo clarísimamente todos los juegos de esta gente yo me los compro me saca los platinos de todos los juegos de esta gente y vamos me lo pienso comprar aunque tengo que decir que a mí la estética futurista me atrae menos que las cosas que hemos visto anteriormente esta gente otro exclusivo claro otro exclusivo otro exclusivo pero esto ya mira señores bien bueno voy a hacer que un resumen a mí lo que me ha pasado en el canal yo no a mí no me ha cerrado nadie el canal ni he cerrado por por copyright no sé cuánto a mí cada día me ponen un montón de denuncias y hemos dado con un moderador de youtube que será pro calvo y ha estimado oportuno decir de que yo estaba acosando al calvo bueno pues ya del calvo no vamos a hablar yo voy a hablar aquí de las realidades directamente y vamos a quitar las caretas que es que hay por ahí he escuchado mucha gente de que va diciendo que yo incumplía las normas de youtube pero pero si la persona que dice eso se dedica a su contenido desde el día uno hasta el último día a criticar a esa persona pero que me estás contando tú que eres paradín de la industria encima lo dice una persona que le han puesto también strike por poner casi pornografía en la pantalla cosa que yo no hago y yo no tengo ni una reclamación de copyright yo tengo que me han puesto denuncias un montón de personas denuncias pero no es una son cientos de personas que están áridas y me ponen denuncias por acosar al calvo denuncias denuncias por acoso contra la comunidad que no es ni copyright pero bueno eso es lo primero pues por ahí yo a toda esta gente he puesto no me interesa no me interesa yo desde el día que me pasó que me pusieron el segundo strike por acosar al calvo al calvito pues yo me he cogido a todos estos canales a todos no he visto vídeos de nadie de nadie de ningún paladín de estos que había ni los combatientes paladines no he visto ni uno y no me salen ninguno youtube porque le pongo este contenido no me interesa pone digno el motivo no me interesa el contenido de este canal y no me salen nada pero el otro día una persona me comentó de que había un cierto señor de estos de los rojitos que está también medio calvo pelado de hecho que se arrancan los pelos que decía que él era son y era un pequeño son y él pero que este juego que le decía que no le parecía god of war porque el tío tenía barba iba con su hijo vamos a ver señores vamos a ver señores yo ahora me dejo la barba y tengo un hijo yo ya no soy antonio aranda no yo soy pepito de los palotes pero a los motivos que llegamos cuando a mí a mí no me gusta ningún juego de la saga god of war no lo he jugado ni lo he tenido ni me gusta no lo he pedido jugar en la vida no me gusta y yo cuando vi el primer trailer de esto mi hermano me acuerdo perfectamente me dijo mira el trailer del god of war que está chulísimo yo le dije mira con estas palabras le dije a mí no me gusta god of war porque me parece una porquería luego yo soy un sony rata pues yo le dije que a mí el juego me parece una porquería y cuando vi el primer trailer de este juego se me caieron los huevos al suelo esto es increíble y que me venga a decir una persona que no le gusta el juego porque va con su hijo y tiene barba le digo yo a esa persona lo mismo entonces tú deja de ser al cañi porque tiene barba ahora calvo calvo está calvo está pero te dejas barba y tiene un hijo ya no eres al cañi venga venga señores venga señores la hipocresía que estamos llegando a una hipocresía increíble de verdad yo no lo entiendo yo no lo entiendo ahora denunciarme decir que estoy acosando y poniendo insultando porque no ha insultado a nadie porque si decir que una persona está calva un insulto ahora ya acuéstate vamos la libertad de expresión no dije no es que una persona está gorda está gorda una persona está alta y alta y alta una persona blanca blanca un tío está calvo está calvo está calvo yo tengo menos pelo ahora cuando tenía 20 años cosa de la vida vamos y aquí tenemos el que esté de verdad para mí y para las personas objetivos esto el juego del año este este gráfico sonido jugabilidad diversión innovación porque a mí que me digan que un mario innova señores un mario innova que innova es que la gorra es un fantasma señores de verdad un juego que es lo mismo 3d desde el mario 64 que es 3d 3d que te dedica a dar saltitos a matar bichitos que secuestran a la princesa que el malo el bowser que llevas a mario y eso es innovación eso es un día de verdad de verdad que yo respeto al que le guste pero hacerlo lo mira y porque quiere imponer a los demás porque quiere imponer a los demás porque es que yo en youtube tengo todos estos canales eliminado para que no me salga contenido pero que hay otras personas que ni conocía y todo igual el juego de la década el no sé qué pero es que hay gente que combatía los paladines y ahora se dedican a dar 10 es a decir que me compro la suite porque la mejor consola del mundo porque ha visto que da dinero que da dinero yo lo seguiré diciendo yo tengo mi opinión a mí me pueden denunciar y bloquearme los vídeos lo que queráis pero a mí mi opinión no lo voy a cambiar y para mí este juego le pasa la mano el pie la cara por encima a mario y a celda y a los dos juntos y tanto que os jueces por algo porque es la realidad y esto es uno de los motivos por lo que los dlc deberían de existir porque este juego que un juegazo le van a sacar una expansión y lo hubiera disfrutado otra vez porque está increíble las dos historias que trae el juego la jugabilidad los gráficos del sonido el protagonista todo hay gente tan mala que que este juego antes que saliera a la venta lo criticaban porque la protagonista era una mujer y porque decía que era fea que no tenía carisma juego yo el juego y vengo vamos a eso ha callado más boca pero callado boca y que se le critica o es que es una mujer es una mujer es que es muy fea él me va a decir no creo feminista digo que equivocada estoy yo defiendo el feminismo si lo defiendo a feminazis no la defiendo porque vamos lo mismo es de feminazis una persona que defiende la idea feminazis como una persona que critica este juego porque diga que la chica fea tocaron tocaron lo que sabéis venga venga vamos al siguiente aquí ya el que más me ha sorprendido esto a mí a mí a mí de las sofás me encanta pero ver esto la imagen de este juego cuando va por el bosque yo cuando he visto ese pedazo de bosque es que estaba es que para mí estaba increíble tío es increíble es un juegazo y están criticando diciendo que es un refrito pero que señor y encima me he enterado de que va a salir el juego a precios reducidos a 40 a 42 euros cuando escucho yo la pedazo de banda sonora que tiene este juego y le ponen los pelos de punta ve la introducción como va montado en el caballo y se ve la montaña súper bien hecha con los precipicios el bosque increíble 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 yo es el que más ganas de tengo este ya le digo y ya este de aquí que yo lo he visto madre mía la pinta que tiene y la violencia que me encanta que no veremos nunca en un juego de los rojitos en la vida y que seguramente será una cosa por la que intentarán criticar a este juego es que hay mucha sangre mucha violencia el martillazo que le meten a esta en el cráneo eso se merece ya un día el juego señores y nada que me comparé es que esto ha sido mejor que el e3 yo no comprendo todas las cosas que ha sacado sony aquí mejor que el e3 yo lo que no entiendo lo que van a sacar ahora cuando hagan el playstation experience que es aquí no van a mostrar el playstation experience con todo lo que ha mostrado aquí es que está increíble yo no sé o es un fracaso total el playstation experience o nos van a dejar ya si esto es el huracán va a venir un huracán un tsunami un terremoto porque ellos ya es que yo cuando vi esto cuando vi esto me tiré de los pelos porque yo ya no tenía ganas de subir vídeos porque para qué para que subir vídeos la gente está tóxica va a seguir siendo tóxico yo voy a seguir recibiendo todos los días insultos amenazas pero claro que el que acoso soy yo que me desean la muerte que me van a matar que van a hacerle no sé qué a mi novia todas estas tonterías que dice porque sólo de boca pero la dice pero yo cuando vi todos estos vídeos y yo pensando señores y la gente arrancándose los pelos descuartizando porque dice que el mario que es mejor juego la historia claro que había que ser un juego de nintendo señores mejor juego la historia este año como ha salido dos juegos mario y celda uy se matan entre ellos porque ha sacado los dos mejores juegos de la historia uy 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 el mejor juego de la historia el mejor shooter de la historia el mejor rpg de la historia el mejor plataforma de la historia la mejor consola de la historia la mejor resolución de la historia el mejor doblaje de la historia cuando una persona presume tanto de algo es porque tiene un problema tiene un complejo de inferioridad y tiene que mostrarse superiormente y ser agresivo para mostrar ese complejo intentar taparlo eso pasa con los abusones que hay en el colegio que le pegan a los niños porque ellos están inferiormente psicológicamente porque seguramente en su casa tienen problemas y sus padres de unos padres que lo maltratan un entorno que le hace maltrato entonces él para intentar superar eso aplica el mismo criterio a otras personas para tapar eso eso mismo lo aplicamos en el mundo de videojuegos hay gente que tiene ideas feminazis como las feminazis igual que los videojuegos que es una cosa que pasa en todo está el feminazis en el sexismo y aquí los 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 nintendo nazis en los videojuegos ellos se ven inferiores por no entiendo por qué porque si a ver tú con por qué le tiene odio yo a odio nintendo no le tengo yo le estoy cogiendo odio a todas estas personas que te hacen que le cojan odio que generas odio generas odio generas odio dice es que tú no puedes tener azul y perdona perdona que me compro cada mes me compro muñecos muñecos de star wars que me valen 200 300 euros 200 300 euros precisamente esto este último tiempo he cobrado un dinero y vendí unas cosas que tenía de unas figuras que tiene coleccionismo que gana un dinero y me gasto un dineral es más muñeco de star wars porque me gusta coño que me he comprado tres figuras igual para hacer un diorama que vale 300 me he gastado cuánto era de 224 me he gastado unos 600 euros en tres figuras que si yo quiero comprarme la suite me puedo comprar cuatro nintendo suite 5 pues no me la compro porque para mí no merece la pena la xbox one ese me la he comprado porque a mí me merece la pena porque podía jugar a todos los de 360 y a los pocos exclusivos que tiene ahora aunque la tengo ahí muy olvidada pero bueno merece la pena es que una nintendo switch no me merece la pena el que la quiera comprar que se la compre pero esto que pero 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 a qué punto hemos llegado que te ponen como si fuera un nazi diciendo que si te compra una consola de sony eres eres el mal del mundo quiere que tu país es una mierda tu país porque se compra la consola de sony señores y la consola de sony vende más es motivo objetivo vende más por algo vende más por algo el fútbol vende por algo a mí el fútbol no me gusta si el equipo de mi ciudad gana me alegro porque el equipo de mi ciudad pero no hay derecho a una persona por dedicar hacer un deporte que cobre 20 30 millones de euros y no más los futbolistas del equipo de primera edición más pequeños que cobran 200 300 mil euros al año que pero señores que estamos en paro un montón de personas tenemos trabajo de mierda cobrando unas miserias y esas señores están cobrando medio millón de euros para hacer un deporte que precisamente yo me dedico al deporte pero aquí hemos llegado aquí hemos llegado pues hay gente que defiende esas cosas a pero a muerte que lo defiende que hay peleas que lo vemos peleas se matan en los campos fútbol por eso pero el mismo fanatismo por los videojuegos que a ti te gustan a nintendo pues cómpratela cómprate 4 que dice que el mario el mejor del mundo pues te compra 20 millones de copias las dejas presentar y las dejas ir para el futuro para luego revenderlas por millones no es que el mejor juego de la historia pero porque tenéis que tener odio decir que si tú te compras a consola eres hijo de tal que eres el mar del mundo es que me parece pero vosotros es que aunque sea un niño de 13 años yo cuando tenía 13 años que estaba en la guerra de consola yo una persona que tenía la mega drive que yo tenía super nintendo pero es que él tiene la mega drive yo para mí la super nintendo era mejor pero yo no le deseaba ningún mal al loto ni que se muriera ni le decía que era un español de mierda como dicen que eres que españistán que son y landia pero como dejáis comer la cabeza así de que os manipule de esta manera bueno ya voy a cortar el rollo que lo atento es que esto esto que vemos aquí todos estos juegos que se han presentado aquí todos estos tres le cansar y si esto fuera de nintendo yo creo que el mundo se acaba esa es mi conclusión si esto fuera conferencia de sony gay de nintendo games week estos juegos fuera de nintendo el apocalipsis se hubiera desatado se hubiera desatado y no me enrollo más y tengo que tenía acumulado aquí mucho durante un mes que estaba callado por las censuras que hay y bueno ya iremos hablando más piperillos adiós loTo lo Thanks Yo y yo